Hablando de economía, también tenemos que hablar de política, porque van de la mano y por hoy en Argentina. ¿Y qué pasó en esta semana? ¿Primera semana de septiembre? En estos días, la Unión Europea ha avanzado con el Mercosur. Un Mercosur que además no está funcionando bien, por las circunstancias políticas que hay en Brasil y en Argentina. Pero que más allá de los gobiernos, que finalmente siempre son coyunturales en nuestros países, lo que nosotros tenemos que volver es integrar a nuestros pueblos y los intereses comunes que tenemos con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, con Argentina. Y esto es importante, estamos ocupando de estabilizar la situación económica y tomando medidas para llevar alivio a los argentinos. Pregunto de todo lo que pasó a partir de las PASO, como usted mencionaba. Pero debemos continuar en la gestión diaria. ¿Lo peor ya pasó, como dice el Fondo Monetario? Bueno, tomamos medidas para llevar tranquilidad a un mercado que estaba bastante tenso. Estas medidas tienen como objetivo proteger la estabilidad cambiaria y a los ahorristas. Como ustedes saben, los mercados financieros mostraron una fuerte volatilidad las últimas semanas. Hay quienes dicen que antes de las elecciones ese desembolso no va a llegar. Lo que sí la Argentina ha cumplido, esto es un contrato entre dos partes, la Argentina ha cumplido con todos los requerimientos y los compromisos fiscales, monetarios, tanto cuantitativos como cualitativos. Este fondo es cómplice del gobierno porque hubo decenas de miles de millones de dólares que se fugaron como el Chapo Guzmán. Habría que remontarse muy atrás en el tiempo. La crisis del 2001. Para ver estos números. Terribles. No falta saquear ningún supermercado para demostrar al presidente que la gente necesita estar bien. Basta de ajustes, basta de fondo monetario, basta de todo. Los 5.400 millones de dólares que son la parte que terminaría de recibir el gobierno de Mauricio Macri, el sexto desembolso de los 13 previstos, es necesario para cerrar el programa financiero. Y no se nos ocurrió decir, ah, lo votaste a fulanito, ahora vas a ver, viste. Te voy a subir el dólar, te voy a hacer tal cosa, te voy a hacer tal otra. No es de buen ser humano. Bueno, esto solamente una muestra de lo que va a pasar. Ayer algunos compañeros suyos del campo firmaron por el tema de la ley alimentaria, la urgencia. ¿Ustedes qué opinión tienen respecto a eso? Mirá, la primera, lo primero que tengo, la opinión que tengo es que el documento aparece firmando CARVAP, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y de La Pampa, de la cual yo fui presidente y yo estoy en CRAV porque represento a CARVAP. Y CARVAP no firmó, o sea que ya hay una firma apócrifa ahí. Me consta que la Federación Agraria Argentina tampoco firmó. No lo sé de Coninagro porque no pude hablar con el presidente. Me parece que, en general, plantear como solución de la seguridad alimentaria, la emergencia alimentaria a través de una ley es un mecanismo marquetinero. ¿Por qué? Porque para que se haga una ley, olvídense este año. Y si hay que asegurar la seguridad alimentaria, hay que asegurarla para ayer. En estas últimas semanas tomamos medidas para reducir esa incertidumbre y llevar alivio a las familias argentinas. Una de las medidas que tomamos fue la de aumentar el piso del impuesto a las ganancias y del salario mínimo. Como también nos estamos ocupando de algo que es central para el campo, la mesa de los argentinos. Nosotros creemos que las medidas que hemos tomado este fin de semana no son un sustituto para una política monetaria estricta. La tasa de interés va a seguir apuntando a que los zorristas obtengan un retorno en términos reales que sea positivo. Al cabo de estos años, hemos visto deteriorar todos los indicadores sociales. Hemos visto multiplicar casi por dos anuales desempleo. Hemos visto a la pobreza crecer un 20, 30%. Cuando termine el mandato actual, vamos a tener una Argentina con un 40% de pobreza. A cada uno de los argentinos que se levanta temprano todos los días a dar pelea. Porque así es la vida. En la vida hay que dar pelea. En la vida hay que poner. En la vida hay que creer. Y yo creo, creo que a todos los que estamos acá nos pasa lo mismo. Que podemos. Yo sé que podemos. Cada vez que el presidente pone manifiesto que él en su vida madrugó, porque no solamente el campo madruga. Le voy a contar al presidente que en este medio, por ejemplo, hay tipos que entran a las 4 de la mañana, por ejemplo. Hay una enorme cantidad de fábricas en la República Argentina y hay gente que entra a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Se llaman operarios. Acá se llaman camarógrafos, técnicos, productores, periodistas inclusive. No solamente el campo madruga. Hay un desconocimiento absoluto de la realidad argentina, pero absoluto. Y cuando uno va escuchando a todos los funcionarios del gobierno, solamente hablan de los mercados. No hay un solo mensaje para el laburante. Ni uno solo. Solamente, solamente, que sube el impuesto a las ganancias para que los casados le cobran hasta 70 mil pesos. Es el único anuncio que hubo para la clase laburante. Después, todo el resto, todo el resto, son anuncios para los bancos, compensaciones a los bancos, un paliativo, un placebo para los créditos suba, pero que beneficie a los bancos porque el Estado va a compensar a los bancos. O sea, no hay un solo mensaje para el laburante. Para el gobierno, lo único que importa es el dólar, el riesgo país, la tasa de interés para que no se dispare el dólar. No les importan las industrias, no les importa la pyme, las grandes industrias, la capacidad ociosa, los jubilados, los chicos que tienen hambre. No importa, no leen la emergencia alimentaria. Uno escuchaba a la CUNSA y es realmente aberrante que un tipo que ocupa un cargo público crea que la pobreza es un eslogan de campaña. Es algo patético. Es lamentable. En cualquier otro país, un funcionario que dice eso, automáticamente le piden la renuncia. Automáticamente. Es patético ver la confusión mental de estos funcionarios. Y digo bien, confusión mental porque vive en otro país. Desconocen la realidad argentina. A ver, uno puede estar en contra del corte en la avenida 9 de Julio, lo que quieran, en contra de los cortes. Ahora, no te podés quedar en el corte. Tienes que quedarte en el reclamo. Lo que están pidiendo, y no desde la semana pasada, ¿eh? Hace años que se viene pidiendo lo mismo en la Argentina. Y encima el industricidio, ¿qué ha hecho? Que mucha mayor cantidad de argentinos vayan a comer a los comedores comunitarios. Ahora, ¿qué hicieron? Le redujeron la mercancía a los comedores comunitarios. Y uno se pone a pensar, digo, ¿será por haber votado mal? Porque el AUH no se pagó en agosto. Quizás porque se votó mal. Y ahora, desesperadamente, quieren salir a contener para que la gente vote bien. Y a ver, el ciudadano no es que vota bien o vota mal. El ciudadano argentino vota. Vota un Estado. Vota un Estado de derecho. Si vos le quitás todos los derechos del ciudadano argentino, obviamente no te va a votar. Ahora, llamálo, voto heladera, voto cuota. Elegí el nombre que le quieras poner. Cuando hay hambre, vos no podés hablar a los bancos y omitir hablarle a quien tiene hambre. Porque es bueno que entiendan que con el asfalto no se llena la panza. Maranito, Julia, Luli, obvio. Antonio, yo me detendría en un factor que lo hemos escuchado varias veces al presidente. Y me parece que hay que darle una vuelta de tuerca a su discurso. Porque muchas veces pensamos, sobre todo después de la elección, del desprecio que ha tenido el presidente con los votantes que no lo acompañaron en las primarias. Yo me parece que es hora de repensar eso y dar un paso más. El desprecio que tiene el presidente por la democracia. Vos fijate que no es ya solamente con el que no lo acompañó en el voto. Es la molestia que nos ha causado, la incertidumbre que nos ha causado las PASO. El incordio que representan estas elecciones, la incertidumbre. Es decir, lo que le molesta al presidente es la acción de votar. Más que voten a favor o no, digamos. Ha sido una circunstancia que una casta social muy acomodada por primera vez haya accedido al poder a través de los votos. Y evidentemente cuando esto, la tendencia se revierte. Porque, a ver, eso también es parte de la democracia. Justamente es un sector de la población que llegó al poder diciendo de la importancia y llenándose la boca sobre la alternancia. Ahora, cuando esa alternancia se empieza a producir ya, lo que hay es desprecio no solo al votante, sino sobre todo a la democracia misma. Pero quiero un dato que no es menor. Cuando la selección en el 2015, aparecía la figura de Rogelio Frigerio. Querían que nosotros creamos que eran desarrollistas. Ahora, ¿quién citan? A Raúl Alfonsín. Para que creemos que son republicanos. Y el error es que no trae identidad propia. Cuando uno tiene esa ideología propia, tenés que citar y agarrarte de uno o de otro porque tu ideología es la plata. Lo que se notó en estos años, que los miembros de este gabinete solamente buscaron endeudarnos. Ahora, preguntar a cualquiera dónde está la deuda externa. Y lo mismo, me preguntaba yo cuando tenía 21 años, ¿dónde estaba la deuda externa argentina en la época de Martínez de O? Me preguntaba lo mismo. Exactamente lo mismo. Y ahora le pregunto a mi hija, ¿dónde está la deuda externa? No saben. Porque no hay un camino nuevo, no hay un hospital nuevo, no hay un puente nuevo, no hay nuevas universidades. Es lamentablemente, y digo lamentablemente por los votantes, por todos nosotros, es un gobierno que vino a hacer la suya. Hicieron la suya y se van. Bueno, y también... Es patético, es tristísimo. Antes era por dictaduras militares en el partido militar. Ahora usaron el partido judicial para detener opositores. Pero lamentablemente han venido a hacer un pingo de negocio y fíjate cómo nos han endeudado. Y una de las características que tuvo la alianza de fracciones de clases, yo llamo, que ganó en 2015 el sector de las empresas energéticas, el sector financiero, los bancos y el agro. Los servicios. Porque lograron tener todas sus demandas cumplidas muy rápidamente. El sector energético, tarifas y después dolarización. El agro, eliminación de retenciones. Y el sector financiero, alta tasa y endeudamiento y fuga. Ahora, tenían un montón de demandas que eran distintas. Pero pudieron ponerse de acuerdo en una sola y llevar a Moviso Macri como presidente, que era avanzar en una redistribución regresiva del ingreso en contra de la clase trabajadora. Yo ayer tuve la oportunidad de dar una charla por la mañana en Flaxo con un gran politólogo, Carlos Vila, de la UNLA, que le mando un saludo. Y me pedían, bueno, ¿cómo caracterizamos el retroceso de la clase trabajadora en la etapa de Cambiemos? Y yo decía, hay tres niveles. En términos económicos, en términos sindicales, ataque hacia las organizaciones sindicales, persecución hacia algunos dirigentes sindicales que más de avanzada están, como es el caso de Palazzo. Y en términos institucionales, intento de reforma laboral. Que esa es la parte que le faltó, que es coronar con una institucionalización de una nueva correlación de fuerzas, que es lo que hizo Brasil. Y a mí me parece que hay una enorme diferencia entre la sociedad argentina y la sociedad brasileña por todo lo que vos decías. Finalmente terminó siendo una sociedad que tiene una barrera de resistencia bastante más importante, bastante más elevada, respecto de cómo perfora en pérdida de derechos un gobierno como este. Pero fijate un dato que no es menor. En la campaña se utilizó a la actual oposición, ¿no? Con frases como chorro, robar un PBI, esto, lo otro. Los bolsos de López han sido un escándalo. Ahora se pretende pensar que Alberto Fernández va a indultar a López, a De Vido, cuando... Todo el mundo sabe que es imposible. Que es imposible. Gran responsabilidad tuvo la última etapa del gobierno anterior. Gran responsabilidad. Y hay que decirlo, sería muy injusto no decirlo. Tuvo una gran responsabilidad. Porque al fenómeno Macri lo creó el gobierno anterior. Es como a De Angeli lo creó Néstor Kirchner. Si vos ves los fenómenos que fue creando el oficialismo anterior, el gobierno anterior, te vas a dar cuenta que uno es Mauricio Macri. Uno es Mauricio Macri. Cuando Cristina Fernández decía que el opositor era Macri, lo decía Cristina Fernández. El único opositor es Macri. Para matarlo a masa... Moldeó la oposición que más le servía como némesis, como confrontación. Por ejemplo, y terminó que esta misma oposición que le servía como némesis o como confrontación, ¿qué terminó? ¿Qué terminó esta oposición intentando meter la presa? Ahora, tuvieron una oportunidad de hacer otra cosa. Porque cuando... No sé si recordás... Lo dijo Dujovne, ¿te acordás? ¿Qué dijo Dujovne? Encontramos un país que estaba desendeudado. Sí, pero ganaron por un enorme apoyo social para un sector no peronista después de años de dictaduras o golpes de mercado. Tuvieron un nivel de apoyo al mercado muy relevante en 2016 y 2017 con deuda. Tuvieron a los medios de comunicación más importantes apoyándolos. Hubo una oportunidad de hacer otra cosa. Y me parece que esto también hay que decirlo, porque es... Vinieron con un programa que estaba claro que tenían en relación a una reivindicación de clase, pero por otro lado se hablaba de una nueva derecha democrática, de una nueva derecha más republicana. Yo creo que no coincido con el tema de clase. Yo creo que vinieron, como vino Martínez de su momento, a hacer plata. O sea que todo ese discurso para vos nunca hubo posibilidad de pensar en algo distinto. Porque si no caería en la de Moreno, que tendría razón en una parte, que Mauricio Macri llegó siendo Blanco Villegas y termina yéndose Macri. Yo creo que fue siempre Macri e hizo los mismos negocios que hizo su padre. La diferencia es que, a mi juicio, su padre era un tipo muy inteligente y muy laburador. Más allá de calificar inteligencia como vos quieras. Y él siempre fue el hijo de Franco Macri. Y los grandes negocios con el Estado argentino, ¿quién lo hizo? Franco Macri. El padre. Claro.